Hola, hoy les voy a presumir el Nutribullet que acabo de comprar. Me encantó, la verdad es que es un aparato excepcional, no lo he probado aún, pero sé por otras fuentes que es muy bueno. Este es el vaso, como pueden ver es del tamaño de mi mano, más o menos, y este ya está listo para sacarlo de las cuchillas. Y que si lo sacamos directamente de las cuchillas ya nos lo podemos llevar al trabajo. Este por ejemplo ya viene como la licuadora o las cuchillas abajo, solo se coloca el vaso. Ahí está. Y en automático se puede empezar a procesar. Entonces denme un momento, ahorita voy a llenar este vasito con algo para que empecemos a procesar y veamos cómo funciona. Bueno, listo, entonces aquí ya le puse unas fresas, canela, avena, unas cuantas frambuesas, mora azul, avena, por supuesto, un poquito de plátano, ahí se puede ver. Uy, qué delicioso. Canela y un chorrito de vainilla. Canela y después voy a proceder a ponerle un poquito de leche para que, como la mitad yo creo, estará bien. Otro poquito. Así yo creo que está bien. Si no, pues ni modo. Y entonces sí, voy a proceder a ponerle esto y ahorita les muestro lo siguiente. Perdón, pero solo tengo una mano. Bueno, aquí ya quedó. Nada más vamos a probar un poquito. Bien. Es muchísimo más fácil digerirlo así, igual cuando tienen la avena. Y si quieren mejorar también la sensación del sabor y todo lo demás, lo que pueden hacer es añadir estas trufas deliciosas. Y añadirles unas cuantas para que el sabor también se mejore y quede más rico. Yo me despido, pero espero que les haya gustado el licuado. Es un smoothie. Y pueden hacer con otro tipo de ingredientes. Ahora sí es lo que se les ocurre y lo que les encante. Yo ya me he descuidado un poquito. Por eso ya tengo un poquito de granos aquí. Pero nada que no se pueda quitar. El deporte también me está haciendo, no sé, me está haciendo crecer demasiado y me está haciendo desarrollar músculo y espalda. Y eso no me gusta. Pero me encantó. Es muy fácil. Ya me lo podría llevar. Si ahorita a esto le añado, le pongo la tapa, ya me la puedo llevar perfectamente. También le pueden agregar chocolate en polvo, hacer sus malteadas, moler frijoles, crear harina de trigo, perdón, harina de avena. Igual es muy fácil para los hot cakes. En lugar de ya tener la batidora, lo ponen en el Nutribullet y ya se acabó. Ahora vamos a ver cómo vamos a lavar esto. Recomendadísimo. Por supuesto, pasó la prueba, el Nutribullet. A mí me encantó. Y bueno, fue una inversión. Más que una compra X. Para mí fue una gran, gran inversión. Se cuidan mucho. Los quiero ver saludables. Inviertanle, aunque sea un poquitito, a ustedes, a su nutrición. Ojo, otras personas también pueden añadir. No solamente son smoothies. Muchas personas creen que nada más smoothies y ya. No pueden ponerle la carne cocida. Agregan su verdura, la muelen y ya tienen su proteína en la mañana. No hay necesidad de estar... Que me lo voy a desayunar o lo voy a cortar en trocitos. Es muy importante masticar también la comida. Pero se le van a ser ciertas sustancias en el cuerpo en las cuales nos pueden ayudar a triturar la comida, a digerirla mejor. Entre ellos, por ejemplo, si no tomamos azúcar, cómo se va desarrollando también la insulina. En fin, pueden, si quieren, si están interesados en tener más información, pueden ver el ciclo de crepes, que empieza desde la boca, cómo nuestro organismo empieza a digerir la comida y va hasta el organismo, el estómago, todo. Y eso nos permite ser muchísimo más saludables. Si a mí me dicen, desayuna todo eso en un instante, con la avena y todo, no termina. Pero si estoy en clase y me estoy tomando este pequeño batido o licuado, es muchísimo más fácil para mí irlo digiriendo. Es más, si pueden poner la avena después para que la vayan masticando, también puede funcionar. Es muy, muy saludable. Mmm, me encanta. Igual a los niños, ni saben que se están tomando, pero le pueden echar un trozo de carne, les va a encantar. Igual en la mamila. Es un buen tip, porque como yo nací prematura, nací de seis meses y medio, mi abuela me daba la carne en la mamila. Y la molía con la licuadora. Y eso me permitía tener todos los nutrientes que mi corpecito no podía comer en ese momento. Y mírenme, aquí estoy sana y salva. Gracias a Dios no he pisado en ningún hospital desde que nací. También estoy tomando vitaminas. Ojo, si a ustedes les cuesta mucho trabajo tomar emulsión de Scott u otras vitaminas, complejo B, vitamina E, aquí está el secreto. Lo pueden echar aquí y miren. Mi cuenta se dan. Es lo mismo para adultos y para niños. Denle a sus esposos y van a ver que no se van a arrepentir. Se lo van a tomar todito y van a estar bien sanos. Espero que les haya gustado. No los distraigo más. Les mando muchísimos besos y espero que lo prueben. En realidad son cinco comidas las que tenemos que hacer. Son tres. Desayuno, comida, cena. Y entre esos dos van los aperitivos. No son como aperitivos, pero así les llamo yo. Entre comidas, entre cada espacio. Entre desayuno, comida, comida y cena. En total deben de ser cinco. Puedes comer una manzana con nuez o una manzana con cacahuates o con semillitas. No sé. Hay que ir variando para que el organismo vaya acostumbrándose a liberar, por ejemplo, en mi caso, insulina en el momento correcto para poder prevenir también enfermedades muy graves como la diabetes. Por eso es muy importante tener estas herramientas que les permitan a ustedes nutrirse desde adentro para que la diabetes también salga afuera. Pero me encanta. Me encanta. Esta es una forma muy fácil de comer rápido y vámonos. Y de asegurarnos que nuestro cuerpo está obteniendo los nutrientes correctos. ¿Correctos? Vean. Incluso hay hasta cinturita. Y eso está padre. ¿Y creen que hago ejercicio? No hago mucho. La verdad es que casi no tengo tiempo. Desafortunadamente. Hubo un tiempo en el que sí, nadaba mucho. Corría. Iba en bicicleta. También jugué basquetbol. Volleyball. Pero de un tiempo para acá ya me... Ya lo dejé y creo que es importante retomarlo. Pero bueno, no les voy a quitar más su tiempo. Me despido, pruébenlo y ustedes me cuenten. Y si ya tienen uno, déjenme sus recetas abajo. Los leo. Y si puedo, con muchísimo gusto, les respondo. Los quiero mucho, los quiero ver triunfar, los quiero ver exitosos. Y cada logro que tengan, cuéntenmelo también. Me gustaría muchísimo saber por qué cosas malas han pasado y cómo las han superado. Porque todos tenemos una historia, pero es rico llenarse de energía de lo que otras personas han pasado también. Que sí se puede. Que sí se puede salir adelante. Bajo incontables circunstancias. Así que cuéntenme abajo. Yo los leo. Y nos seguimos viendo. Chao, chao.